Los primeros años de su vida nos son parcialmente desconocidos. Pese a todo, se estima que pudo nacer en 1428 o 1430 en la localidad castellana de Talavera de la Reina. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál era el estrato social de su familia o si procedía de una estirpe de judeoconversos, aunque en este segundo caso se cree probable que así fuera. En cambio, sí se conoce su periplo a partir del periodo de su vida que transcurrió en Salamanca. Allí, demostró sobradas dotes para estudiar y una afición por el canto que le acompañaría toda la vida. A partir de entonces, ensancharía su espíritu humanista, capaz de entender en latín con la suficiente soltura como para traducir a Petrarca y dispuesto a indagar en textos filosóficos con afán de sustraerle su esencia. Con esos mimbres, no es extraño que con soltura se licenciara en teología. La decisión que lo marcó para siempre la tomó en 1466, adscribiéndose a la Orden de San Jerónimo. Esta, prestigiosa entre la nobleza, pudo posibilitarle el traslado a Valladolid, donde fue prior de la iglesia de Santa María de Prado. Los 16 años que vivió en la ciudad del Pisuerga le permitieron cimentar su ideario, sustentado en la fórmula, ora et labora, y sobre todo, trabar relación con la corte. Tanta fue su cercanía con los consejeros de la reina que a mediados de la década de 1470 se convirtió en confesor de Isabel. A partir de ese momento, no solo se dedicaría a predicar y desentrañar textos de diversa índole, también sería el responsable de modelar a la máxima representante de Castilla aconsejándola sobre el buen gobierno. Varias fueron las empresas que afrontó desde su privilegiada posición, dos de ellas de especial trascendencia. Reformar el clero, situando el bien de la comunidad por encima del individual. Irregular las costumbres religiosas, fiscalizando desde la vestimenta hasta las posibles derivas ortodoxas. Un quehacer frenético que no le impidió ejercer, asimismo, de confesor del rey Fernando, aunque a diferencia de lo sucedido con su esposa, jamás logró recabar su total confianza. Plenamente conocedor de la política de su tiempo, participó en las Cortes de Toledo de 1480 que certificaron la centralización del poder en manos de los monarcas e intervino en el Tratado de Paz con Portugal, posterior a la guerra de sucesión castellana. Del mismo modo, conoció a Cristóbal Colón años antes del viaje hacia América, ante el que mostró ciertas dudas. Pero, especialmente, ella como obispo de Ávila, a partir de 1485, ligó su existencia a Granada, recabando fondos para su conquista en primer lugar y alzando la cruz en la Torre de la Vela de la Alhambra el 2 de enero de 1492, cuando ésta, finalmente, se llevó a cabo. Arzobispo de los territorios recién tomados, su labor en ellos fue ingente. Fundó conventos como el de San Jerónimo, hospitales y colegios, y trazó una estrategia para actualizar a los moriscos a las nuevas costumbres. De esta forma, difundiendo como ser cristiano a través de la imprenta y, tal como estipulaban las capitulaciones, evitando las imposiciones, pensaba diluir los rescoldos islámicos, aunque su plan requería paciencia y apoyos. La mudanza de la corte a Granada, en 1499, truncó su plan de raíz. Los tajantes métodos del Cardenal Cisneros, que incluían bautizos forzosos y taxatividad ante los rebeldes, contrastaban con la pedagogía de Fray Hernando. A estas desavenencias se sumó la muerte de Isabel, en 1504, que precipitó su caída en desgracia. El proceso contra él, abierto por el inquisidor general, Fray Diego de Deza, acabó diluyéndose tras la intervención papal. Sin embargo, el acusado no contempló su resolución definitiva, ya que falleció en 1507. Tras su muerte, surgieron testimonios sobre sanaciones milagrosas en la ciudad de Granada. El periplo de Fray Hernando había tocado a su fin, pero su obra y su ejemplo pervivieron en el antiguo reino nazarí. Si quieren conocer la huella que dejamos en todo el mundo, no se pierdan España en el mundo. Curiosidades para leer en familia. El nuevo libro de gestas de España, publicado por la editorial Edad. Puede adquirirlo en su librería más cercana o en el link de Amazon en la descripción. Si quiere ver más historias de España, puede apoyar el canal suscribiéndose y compartiendo el vídeo.